Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Vamos a poner un hipotético caso. Vamos a imaginar todos que vamos andando por la montaña en un atardecer y de repente vemos en el cielo un extraño aparato. Un aparato que tiene luces muy diversas y empieza a descender y posarse frente a nosotros. De ese aparato vamos a imaginar que salen dos o tres seres que tienen procedencia desconocida. No son humanos. Tomamos unas cuantas fotografías, volvemos a casa después del acontecimiento y difundimos las fotografías por internet. Si hacemos esto, al cabo de unas cuantas horas recibiremos la visita de unos extraños hombres de negro. Si las fotografías son reales, por supuesto. Esta sería una hipotética historia pero que tendría la base de muchas otras parecidas. Es decir, cuando un avistamiento ovni importante sale a los medios de comunicación y tiene cosas que no deberían ser contadas, aparecen los hombres de negro. Muchos de vosotros conoceréis la figura de los hombres de negro gracias a las películas que Hollywood ha creado durante los últimos años. Películas que han creado de forma inteligente para desprestigiar, banalizar y darles tonos de ciencia ficción a historias que posiblemente sean reales. Porque ya os digo, la figura de los hombres de negro es muy real y es real por los datos que ha dejado sobre sus apariciones y las extrañas estelas de muerte que por desgracia también se han recogido. Si pasamos a las descripciones de estos misteriosos hombres de negro, tendremos que tirar mano a la casuística de sus apariciones porque existen elementos comunes que nos describen una figura totalmente distinta a la que nos han mostrado en las películas. Veréis, los hombres de negro siempre van de tres en tres, en grupos de tres. Miren aproximadamente entre 1,80 y 1,90. Visten de negro, muchas veces con traje de etiqueta. Se les ha visto a veces con sombreros, muchas veces en las épocas de los años 40 hasta los 70. Luego se describe con pelo corto y bastante liso, aunque también se les describe con ausencia de pelo en la cabeza, en los párpados y en las pestañas. Su piel, su tez es bastante blanquecina, aunque también se les reconoce con bastante oscura. Podemos ir viendo que tienen rasgos parecidos pero que no son del todo exactos. Luego hablaríamos también de sus extrañas costumbres. Veréis, hay costumbres de estos extraños seres que han dejado verse, como por ejemplo la de ir a conferencias sobre ovnis o sobre avances científicos como física cuántica y estar tomando notas para luego desaparecer. Otro de sus comportamientos extraños viene dado cuando le piden al testigo un vaso de agua para tomarse una pastilla de color amarillo. No sabemos por qué se toman esa pastilla y tampoco sabemos si esto es real, pero el caso es que existen datos de testigos que aseguran haber visto esto. Una vez puede ser mentira, pero dos o tres veces esto ya llega a ser una coincidencia extraña. A estos hombres de negro se les ha relacionado también por poseer unos extraños aparatos incrustados en la piel. Aparatos que a veces sobresalen cables de su piel. Algo que también nos remontaría a hipótesis sobre si estos extraños humanos son de procedencia humana. También tendríamos que hablar sobre sus extraños comportamientos y poderes, si se puede llamar así, sobre el testigo. Ya que parece que tienen un poder para convencer sublime, además de paralizar a las personas de forma muscular. No se sabe por qué, pero muchos testigos se quedan paralizados, inmóviles, sin poder moverse. La aparición de los hombres de negro casi siempre está seguida de amenazas, robo de documentación personal y sobre todo muertes si no se atiende a estas amenazas. Se han dejado ver en momentos claves de la historia. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte recibió en la cárcel unas extrañas visitas sobre hombres de negro que le decían que volviera a Francia. Luego tenemos también la figura de Julio César visitada por estas entidades. Y más recientemente tenemos al gran inventor Nikola Tesla. Que según sus declaraciones dejadas en un diario, un diario que fue subastado y se desconocía lo que en ese diario se decía, logró comunicarse o captar señales que procedían del espacio de una civilización extraterrestre. Este señor Nikola Tesla recibió también la visita de estos extraños seres. Se ha hablado mucho sobre la procedencia y origen de estos seres. Porque si existen, ¿de dónde vienen o dónde están? Se dice que estos seres provienen del ejército de Estados Unidos. Una división extraoficial que se encarga de censurar cualquier indicio de que alguien haya obtenido pruebas sobre extraterrestres. Pero dicen otros que esto no es así. Porque el mismo ejército y gobierno de Estados Unidos está investigando a los hombres de negro. Porque se presentan con credenciales falsas y esto para ellos es un delito. Por ello existen investigaciones dentro del propio gobierno para dar caza a estos hombres. Y luego hay otras teorías que son de lo más extravagante. Nos hablarían de que estos seres provienen mucho antes que la civilización humana. Vienen de un tiempo en el cual coexistían con los dinosaurios, con los reptiles. Formaron una civilización aparte de la humana. Se ocultaron y desde esa ocultación, que podríamos referirnos a la Tierra Hueca. Pero esto ya sería irnos del tema. Estarían controlando a la raza humana como una especie de rebaño que no debe salirse del corral. Es decir, nos mantendrían como una granja humana. Una matrix de la cual no debemos salir, no debemos ser libres ni conocer los conocimientos verdaderos para manipular sus intereses. Podría ser una respuesta. Nosotros no lo sabemos. Nosotros ofrecemos las teorías que existen. Sin embargo, para hablar sobre los hombres de negro, tenemos que remontarnos a los casos donde se han dejado ver. Pero casos documentados. Porque si buscáis en internet vais a encontrar muchas mentiras. Hay que buscar en verdaderos sitios. Y uno de esos sitios lo vamos a mostrar en un libro, en la sección, libros recomendados de hoy. Que sencillamente, si os interesa este tema, es el libro que estáis buscando. Pero vamos a continuar. Uno de los casos donde se ha dejado ver de forma contundente los hombres de negro, estas figuras extrañas, ha sido protagonizado por el comandante Harold Ball. En 1947, creo recordar, pudo ver con su embarcación por encima de sus cabezas más de 60 objetos luminosos extraños no identificados. Enseguida el señor Harold tomó muchas fotografías frente a los testigos de su tripulación, que eran más de 50, y estas fotografías intentó hacerlas públicas. Lo que recibió fue la visita de estos hombres, que le robaron las fotografías e hicieron desaparecer al señor Harold, un comandante prestigioso, que tenía también su reputación, un hombre escéptico, y lo hicieron desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Nunca más se supo hablar nada sobre Harold. Y luego tenemos un caso que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención porque no tiene nada que ver con la figura de los hombres de negro. Es muy extraño y parece hasta absurdo. Veréis, este caso fue protagonizado por el señor Charles Munt. El señor Charles Munt era un hombre como cualquier otra persona, que después de su largo día de trabajo volvía a casa por la noche. Lo que vio en su jardín fue a unos extraños hombres de negro con un aparato en la mano que tiraban bolas de luz muy luminosas que se iban haciendo grandes y que estas bolas iban recorriendo las copas de los árboles de su jardín. Algo absurdo, algo muy extraño. Lo que hizo el señor Charles fue acercarse a estos hombres y decirles qué es lo que están haciendo. Uno de esos hombres de negro se le quedó mirando fijamente paralizando a Charles y sintiendo un enorme cosquilleo que venía desde los pies hasta su cabeza. Él describió que era una sensación muy angustiosa e incluso dolorosa pero que después de eso los hombres de negro habían desaparecido como un lapsus de tiempo que él había perdido en su memoria. El señor Charles Munt entró a su casa e intentó hablar con su mujer, Lisa Munt. Empezó a gritar su mujer porque no reconocía a su marido, no reconocía a Charles Munt con el que se había felizmente casado durante muchísimos años. Cuando Charles Munt se miró al espejo, vio a otra persona. Se le había cambiado el cuerpo y la cara enteramente. ¿Qué le había pasado a este señor? ¿Se había cambiado el cuerpo? ¿Se había transmutado? No lo sabemos. Pero esta sería una de las historias más extravagantes sobre la figura de unos extraños hombres de negro. Y luego tendríamos que hablar de uno de los casos más importantes dentro de las casuísticas de las apariciones de los hombres de negro. El señor Morris J. Jessup. Este señor era un célebre ufólogo que iba tras la verdad del fenómeno ovni recogiendo innumerables cantidades de testimonios y pruebas. Además, un día el señor Morris quedó con otros compañeros de su profesión para compartir notas y diversos testimonios. Pero esa entrevista, esa querada, nunca se llegó a realizar. El señor Morris recibió, como en otras ocasiones, en otras historias, la visita de los hombres de negro y apareció muerto en su coche horas después. A parecer, la versión oficial nos dice que este hombre se suicidó. Pero todos los que le conocían le decían a los medios de comunicación después de esta muerte que esto era imposible. Era un hombre con mucha esperanza. Un hombre que estaba entusiasmado por vivir. Algo que les chocó muchísimo también a los familiares. En definitiva, tenemos a un gran desconocido. Una entidad o figura que para nada tienen que ver con las películas que nos propone Hollywood. También hay que destacar que esto no es ciencia ficción. Si os ponéis a investigar los muchísimos casos, podríais estar semanas recolectando información. Al parecer, estos seres están operando bajo las sombras. Es posible que exista una organización paralela a la humana, aunque sean humanos, da igual, y que estén censurando algo muy importante. Pero el caso es que ahora, antes de finalizar, me viene a la mente una noticia extraña que aconteció a finales de 2012 y a principios de 2013. El guardaespaldas extraterrestre de Obama. Algo muy extraño. Se dejó ver y éste tenía una apariencia que se alejaba muchísimo a la humana. No sé qué sería esto. Yo siempre he mantenido la postura de que era una especie de experimento social, pero el caso es que estaba destacando muchísimo que eso no era humano. Esta vez, en la sección libros recomendados, os voy a traer el libro exacto e importante sobre el tema que hoy hemos hablado, los hombres de negro. El libro se llama Los verdaderos hombres de negro, escrito por Fabio Zerpa. Fabio Zerpa fue un importante investigador sobre el fenómeno OVNI. Un investigador bastante serio que dedicó todo su tiempo y toda su alma para investigar sobre este tipo de temas. En el libro Los verdaderos hombres de negro, que os dejo aquí para descargar en pdf, os digo muy en serio que nos habla de lo más importante de estos hombres de negro. Este es el libro para comprender este tema. Y si os ha interesado la temática de los hombres de negro, no podéis dejar pasar este libro, porque nos hablaría de muchísimas cosas interesantes y muy extrañas sobre la figura de estos hombres. Y siempre documentado bajo nombres, apellidos, fechas, documentos. He de decir que es un libro bastante fácil de leer, para nada pesado, va directo al grano y no me enrollo más. Os lo dejo para que lo descarguéis y echéis un vistazo. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.